¡Hola niños y niñas de Tercero Básico! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! Junto con la profesora Judith le hemos preparado el siguiente desafío. ¡Acompáñennos! El desafío número uno que te presentamos a continuación es de la asignatura Lenguaje y Comunicación. ¿Sabías que las secuencias son parte de nuestras vidas? Todo lo que hacemos es una secuencia de hechos. Por ejemplo, nadie nace hablando. Primero los bebés hacen sonidos, luego algunas palabras, hasta que ya logran decir frases y oraciones. Hay algunas secuencias que son de largo plazo, como aprender a leer, y otras de corto plazo, como lavarse los dientes. En algunas ocasiones no ordenamos bien las secuencias. Observa la siguiente secuencia. Almuerzo, pongo la mesa, colocar el mantel. Esta secuencia no tiene lógica, ya que primero se coloca el mantel, después se pone la mesa, y por último almorzamos. De eso exactamente se trata la clase de hoy, de secuencias, pero en historias. Tienes que descubrir qué hecho ocurrió primero y qué pasó después. Tienes que estar muy atento. Objetivo del desafío. Dibujan y escriben una secuencia de acciones y narrativa de una historia. Ahora te preguntarás, ¿cuál es el propósito de dibujar y escribir una secuencia de acciones y narrativa? Presta mucha atención. Al dibujar las secuencias de una historia, te ayuda a comprenderla y te da un orden para luego escribir los hechos más importantes. Observa este ejemplo. Piensa en el día de ayer. ¿Qué hiciste primero? Despertaste, más tarde almorzaste, y por último, nuevamente te acostaste. Los materiales que necesitas para realizar el desafío son Tu cuaderno de lenguaje, lápices de colores, lápiz de mina, goma y sacapuntas. ¿Te acuerdas del cuento La caperucita roja? Sí, muy bien. Es la historia de una niña que tiene que entregar una cesta con alimentos para su abuelita enferma. En el trayecto, se encuentra con un lobo que le engaña para comerse a su abuelita y a ella. El lobo logra su plan y se come a ambas. Pero un cazador descubre al lobo y pudo salvar a Caperucita y a su abuelita. ¿Te acuerdas? Sí, muy bien. Ahora realizaremos la secuencia de la historia. Niños y niñas, las secuencias de acciones corresponden al orden en que ocurren los hechos a través del tiempo. Puede ser a través de imágenes como las que veremos a continuación. Observa las siguientes imágenes del cuento La caperucita roja. ¿Cuál es el primer hecho que ocurre en el cuento? ¿Lo sabes? Muy bien. La primera acción es cuando la madre de Caperucita le pide que vaya a dejar la canasta de alimentos a su abuelita. ¿Cuál será el segundo hecho que ocurre en el cuento? ¿Lo sabes? Bien, es cuando Caperucita se encuentra con el lobo y entablan una conversación. El tercer hecho del cuento, ¿cuál es? ¿Lo sabes? Bien, es cuando el lobo va a casa de la abuelita. Y el último hecho del cuento es cuando el cazador logra salvar a Caperucita y a su abuelita del estómago del lobo. ¡Muy bien! También podemos realizar la secuencia narrativa. Quiere decir que las acciones se presentan en orden cronológico, es decir, como ocurrieron. Los hechos suelen organizarse en inicio, desarrollo y desenlace. ¿Recuerdas que lo aprendimos en la guía de autoaprendizaje? ¿Sí? ¡Muy bien! Estrellita para ustedes. Inicio Caperucita recibe de su madre el encargo de llevar una cesta a su abuela enferma que vive en el bosque, advirtiéndole que no hable con desconocidos. Desarrollo Por el camino, Caperucita se encuentra un lobo y se detiene a hablar con él, dándole detalles de lo que va a hacer. El lobo aprovecha para engañar a la niña y llegar antes a casa de su abuelita, a quien se come, y luego ocupa su lugar para engañar a Caperucita y comérsela también. Desenlace Desenlace Afortunadamente, un cazador que andaba por allí descubre al lobo durmiendo después de su comida y rescata a Caperucita y a su abuelita del estómago del lobo, sustituyéndolas por piedras que hacen que el lobo se ahogue al ir a beber al río. ¿Qué te pareció el video? ¡Muy bien! Ahora tenemos que empezar nuestro desafío número uno. ¿Estás listo para hacer el desafío uno? Sigue el paso a paso. Paso uno Escoge un cuento, léelo las veces que sea necesario. Te sugiero los siguientes Hansel y Gretel, El patito feo, Peter Pan Paso dos En tu cuaderno de lenguaje, dibuja y pinta tres hechos del cuento, ordenándolos según la secuencia de acciones. Paso tres Luego de dibujar, escribe con letra clara la secuencia narrativa del cuento que escogiste. Recuerda el orden cronológico, inicio, desarrollo, desenlace. ¡Ah! Y cuida tu ortografía. Paso cuatro Junto a tu familia, toma una fotografía de tu trabajo y envíalo a tu profesora. Fácil, ¿cierto? A continuación, te entregaré una información muy importante. Recuerda comunicarte con tus profesoras vía WhatsApp o correo institucional. También, sigue nuestras redes sociales, institucionales, Instagram y YouTube. Y recuerda que la fecha de entrega del desafío es el jueves 11 de junio. ¡Éxito!